Que tal chicos, lords and ladies, bienvenidos de nuevo a un vídeo de Lelumark Bueno chicos, hoy tenemos nueva actualización, tenemos pequeña actualización por así decirlo Tenemos la habilidad del monstruito Grifo desbloqueada, la habilidad de combate que nos trae IgG Y por supuesto es una habilidad que ha dado muchísimo que hablar, Grifo además es un monstruito que está en el pacto 3 Que mucha gente, incluso los free to play que están en el pacto 3 y todavía no han llegado al pacto 4 Pueden llegar a tener y pueden incluso llegar a desbloquear su habilidad Entonces ya he recibido mensajes de Lelumark, vale la pena, no vale la pena, habla sobre esto Así que vamos a hablar sobre Grifo y vamos a ver unas pequeñas pruebas realizadas por mi compañero Tata Que por supuesto es una bestia parda que ha desbloqueado por completo ya el monstruito Así que quedad conmigo porque me parece un monstruito bastante interesante Un monstruito como hemos dicho que va a dar muchísimo que hablar Así que chicos, no os puedo decir de otra cosa que bienvenidos y empecemos Muy bien chicos, pues aquí tenemos a Grifo con su habilidad que aumenta el ataque de ejército en 200% Durante 10 segundos cuando hayan caído el 10% de nuestras tropas Sin importar el tipo de tropa Y antes de empezar te voy a decir que me sorprende un poquito, voy a hacer un paréntesis Me sorprende un poquito los cambios que está haciendo IGG sobre las primeras filtraciones de aquellos monstruitos Que todavía no habían salido en el juego Esto es algo que hablamos en un vídeo hace ya mucho tiempo cuando al principio salían las habilidades de combate Hubo una pequeña filtración en la que se mostraban hasta, bueno, cuáles podían ser las habilidades de los primeros monstruitos Y me acuerdo perfectamente que Grifo, de acuerdo, iba a ser un monstruito muy parecido a los del pacto 3 de ataque Como son Truco Estrella, Goblin y Gaming Duendecillo, de acuerdo Esos monstruitos que nos aumentan un 100% de ataque cada vez que vamos perdiendo el 10% de nuestras tropas Con la diferencia de que en vez de ser un 100% de ataque de un solo tipo de tropa Grifo en este caso iba a ser un 50% de ataque de ejército Así que iba a ser un monstruito un poco más mixto, de acuerdo, no tan bueno a lo mejor como estos 3 para cada tipo de tropa Pero sí más mixto Esos bastardos me mintieron Pero IGG nos ha sorprendido esta vez y esta vez ha decidido cambiar la habilidad y ponerla así Aumenta el ataque de ejército una sola vez un 200% durante 10 segundos cuando han caído el 10% de nuestras tropas Pues bueno, ¿por qué es tan importante Grifo? Porque esta habilidad está creando tanta controversia y tanto debate Y es que Grifo es el único monstruito del pacto 3, de acuerdo, del pacto 3 Que lo tenemos por aquí Que es de nivel 4 Así que para todos los free to play, para todos los que estáis empezando Para todos los castillos que todavía no han llegado al pacto 4 Es el primer monstruito, si tenéis a Grifo y lo tenéis en anciano Es el primer monstruito en el que podéis tener la posibilidad de gastar esas orbes brillantes Que podéis haber conseguido en algún momento Así que la pregunta es, bueno, Lulumark, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Pues vamos a hablar sobre ello Y yo creo que, chicos, hay dos escenarios muy claros Y aquí IGG está siendo como muy inteligente, de acuerdo, a lo que está un poco siendo últimamente Pero creo que está siendo bastante inteligente a la hora de meter este tipo de monstruitos Porque para mí tiene una connotación muy clara que son los Rally Leads Creo que hay dos escenarios muy importantes donde este monstruito puede tener una afectación bastante grande Que son los ataques sin líder, ¿vale? De acuerdo, ya sabéis que cuando hay castillos que tienen muchísimas tropas Los Rally Leads lo que hacen es enviar muchos ataques sin líder Para poder bajar esa línea frontal hasta poder mandar el líder Para no ser capturado obviamente con tanta cantidad de tropas Entonces aquí, de acuerdo, esos 10 segundos pueden ser bastante relevantes Ya que, de acuerdo, ya que Grifo se acumula, esa habilidad se acumula con los monstruitos del Pacto 3 Así que en esos 10 segundos de margen un ataque sin líder puede caer bastante rápido Y por lo tanto en esos 10 segundos se puede aumentar muchísimo ese ataque con los monstruitos del Pacto 3 Entonces aquí TATAC lo que nosotros hicimos fue una pequeña prueba en las fortalezas oscuras de nivel 5 Que son siempre una muy buena manera de probar cualquier tipo de nueva actualización que salgan en cosas relativas a batalla Y aquí TATAC lo que hicimos primero fue probar una fortaleza oscura de nivel 24 Creo que era más o menos sin líder Y debo decir que aún así TATAC pega bastante fuerte Así que esta prueba, por ejemplo, fue mandando los monstruitos siempre a tope Monstruitos fijaros que tiene Pacto 3 al máximo Que es el monstruito más relevante porque se va a acumular con ese 200% luego Entonces en este caso fijaros que tuvimos 941.000 bajas Mientras que hicimos 804.000 muertes Pues muy bien, si intentamos ver el resultado esta vez con la habilidad de Grifo Lo que hicimos fue quitar a Mega Larva y poner a Grifo en este 200% durante 10 segundos Pues fijaros que el resultado pues no cambia mucho, mucho, mucho del todo Y supongo que viendo un poco la batalla Es precisamente porque yo creo que en esos 10 segundos No creo que hubiera algún trigger muy grande del monstruito del Pacto 3 Aparte de que estamos hablando sin líder Por lo que por supuesto el ataque pues se reduce bastante Al no tener ni la equipación ni los talentos Pero bueno, aquí salta Blackwing haciendo daño detrás Y aquí viene el ataque también de la abeja reina Y aquí vienen los dos, vale, aquí tienen tanto Grifo como Truco Estrella subiendo ese ataque Pero yo creo que en esos 10 segundos Truco Estrella Aquí lo tenemos aumentando el 200% Yo creo que Truco Estrella no sube, vale, no sube más de un 100% Y creo que aquí pues no vemos, bueno, dos veces, dos veces En ese 200% en el que tenemos subido Pues bueno, tenemos una subida únicamente de un 200% por parte de Truco Estrella Entonces puede que una fortaleza oscura no sea la manera más fácil de ver si este monstruito va a ser muy relevante Pero como veis no es tan 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 relevante como nos esperábamos Nos esperábamos la verdad un resultado mucho más fuerte No sé qué opináis vosotros, pero bueno, en este caso Creo que vamos a tener que ver algún tipo de rally Rally sin líder con muchas tropas Donde ese rally sin líder se muera mucho más rápidamente Para que en ese rango de esos 10 segundos Se haga un trigger de muchas más veces del ataque este de Truco Estrella Ese es un escenario, ¿de acuerdo chicos? Ese es un escenario Y el segundo escenario en el que yo lo veo mucho, 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 mucho para Rally Leads Es precisamente para defensa de fuertes Ya sabéis que las defensas de fuertes y las defensas de maravillas en general Por ejemplo, en este reporte se acostumbran a hacer las defensas de este tipo Es un poco, como siempre, el juego de piedra, papel, tijera Intentar adivinar con qué me atacas y ponerte la contrafalange Pero, pero chicos, ahora mismo estamos en un momento en que los monstruitos Dan mucha, 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 mucha potencia En general a los ataques Unitropa Mucho, mucho, ¿de acuerdo? Es muy difícil ahora defender en las maravillas Cuando te encuentras una cuenta full delante Que tiene todos los monstruitos de nivel 5 al máximo, etc, etc Entonces, este monstruito supongo que va a dar un juego mucho más importante A la hora de defender esos rallies Ya que, obviamente, darle un 200% de ataque de ejército Aunque solamente sea durante 3, 10 segundos Pero fijaros que tenemos aquí una defensa mixta Así que todas las tropas se van a beneficiar de este monstruito, ¿vale? Entonces, bueno, la habilidad, la verdad, está bastante, bastante bien Pero, sobre todo, chicos, sobre todo, mucho cuidado A la hora de pensar que este monstruito sirve para la muralla, ¿de acuerdo? Para ponerlo en la muralla aquí En este caso yo, porque solamente tengo estos Pero, obviamente, no es la mejor elección Poner este tipo de monstruitos que se basan en pérdidas Todavía sigo viendo mucha gente que en los foros recomienda El poner monstruitos del Pacto 3 O incluso este tipo de monstruitos en el muro Y acordaros, chicos, que si vosotros tenéis muchas tropas en vuestra muralla Que os caiga el 10% puede significar muchas, muchas, muchas tropas ¿De acuerdo? Pregunta básica y esencial Lelu Mark, soy un jugador free to play ¿Vale la pena o no vale la pena desbloquear este monstruito? Pues yo creo que sí, chicos Para el caso free to play Para el caso de la gente que tiene castillos menores Sí que veo que este monstruito Es un monstruito que os va a servir para cualquier tipo de ataque ¿Vale? Cualquier tipo de ataque que hagáis Más o menos os va a funcionar Así que es un monstruito muy mixto Es un monstruito que os puede valer para cualquier tipo de ataque Si no tenéis muchos monstruitos desbloqueados Y sobre todo, chicos, sobre todo Y creo que esto también es muy importante No lo utilicéis en defensa Nunca, ¿vale? No lo utilicéis Creo que no es un buen monstruito para ponerlo en vuestro muro A no ser, ¿de acuerdo? A no ser que seáis un tipo de castillo Que defienda con 2 millones y medio de T3 ¿De acuerdo? El típico castillo que tiene todas las T3 posibles Que pueda esconder Y le guste estampar con ese tipo de dinámica del juego En que, pues, si podéis bien defendéis con ese tipo de tropas Y luego recuperáis de la enfermería Entonces, si sois ese tipo de jugadores ¿De acuerdo? Que os gusta, pues, estampar con ese tipo de castillos Con 2.5, 2.6 No sé a cuánto es el máximo que se puede esconder 2.7, 2.3, no lo sé, ¿de acuerdo? Pero ya sabéis, castillos que estáis llenos de T3 Y que defendéis solamente con eso Pues este monstruito también puede ser bastante bueno Porque perder el 10% de 2.5 millones es bastante fácil Perder 250.000 T3 que se os vayan a la enfermería Pues puede ser también una buena manera de tener este monstruito Así que, chicos, yo creo que es una muy buena inversión Si tenéis alguna orbe brillante que habéis conseguido De los eventos antiguos Me acuerdo que cuando empezó la actualización También estuvieron entregando orbes brillantes, gratuitas y demás Así que ya os digo, para vuestros ataques Mixtos, si desbloqueáis esos Esos espacios de monstruitos Me parece un buen monstruito mixto Y para defensa solamente Solamente si sois este tipo de castillo Y obviamente si sois rally lead Creo que en los ataques de seed leader Y en las defensas de maravillas Va a jugar un papel bastante importante ¿De acuerdo? Muy bien, chicos Y para todos aquellos que me preguntéis Cuánto vale desbloquear a Grifo Tenéis que saber que Grifo va a necesitar 640 orbes brillantes para llegar al nivel 10 Y que con las dos vías de desbloqueo que tenemos en el juego Tenemos el pack de 50 orbes Por 10 dólares que ahora mismo no lo tenemos en la tienda Que en este caso estaríamos hablando de 140 euros O 127 dólares Pero tendríamos que esperar a las rotaciones Y si no, tenemos la vía dura La vía como lo ha hecho Tatak Para poderlo sacarlo hoy Que estamos hablando de este pack de aquí Que sí que lo tenemos en la tienda Que es el pack que empieza por 20 Llega hasta 100 Y el de 100 lo podemos comprar muchas veces Que en este caso nos saldría por 640 dólares O 691 euros Este es el precio, ¿de acuerdo? Así que con esto chicos Tenéis un poco toda la información sobre Grifo Ya sé que para los free to play Va a ser muy difícil conseguir Esas orbes brillantes Pero si las tenéis Y llegáis a desbloquear algún día a Grifo Yo creo que incluso En los primeros niveles De los primeros niveles de Grifo La verdad es que ya está bastante bien Porque estamos hablando de que el primer Es un 50% durante 4 segundos Ya es un poco mejor Que por ejemplo los del pacto 3 En que creo que solamente Es un 10% Aquí es un 50% Así que Bueno chicos Me parece un buen monstruito Un monstruito muy mixto Acordaros chicos Que es un buen monstruito Para ataque Y en defensa Solamente en ciertas situaciones ¿Vale? Muy bien Pues espero que os haya servido La información Ya dejadme en los comentarios Que opináis sobre este monstruito Y como siempre chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao chicos! 3, 2, 1 ¡Chao!